Una pasible primero de enero en Buenos Aires. Una linda pareja, ¿no? Bueno, todos tenemos nuestros pequeños problemas que ajustar. Presten atención que va a sonar el teléfono. ¿Hola? Sí, habla... Ah, ya está lista. Bueno, bueno. Sí, sí, sí. Le llevo la plata. ¿Se puede saber con quién estabas hablando vos? Eh, algo de trabajo. ¿Ah, sí? Sí, algo de trabajo. No, 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 no. No, ahora me decís. No, 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 no. ¿Alguien me podés dejar con la intriga? ¿Con quién? No, algo de trabajo que estabas hablando. ¿Con qué? ¿Sí, sí? Ay, nos vamos a mudar. Sí. Ay, qué bueno, ¿y a dónde? Eh, por ahí. Dale, anda, anda, me va a loco. No, 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 decí nada. Dale, no me toquete, no me toquete, no me toquete. Anda para allá, me está. Ay, perdóname. Ya voy, perdóname. Ahí voy. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué te ha guardado en mi foto? ¿Qué estás viendo? No tenemos que hablar, Mirta. Lo nuestro no va más, así que... Y ya sabemos lo que viene ahora, así que ¿para qué escucharlo? Me siento asfixiado. Bla, bla, bla. Necesito tiempo. No sos vos, soy yo. Son idénticos, uno peor que el otro. Tú sonríe. Estás haciendo por armario. Mirá, me duele. Andáte. Andáte, Mirta, andáte de acá. Loca. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, él se llamó Mar Y ella es Gladys Ya está, están todos presentados Así que yo me voy Nos hizo Una vez Para mí, Lagartija es fenómeno Para mí también Permiso Me dijeron La tierra, la tierra, la tierra No tiene más frontera La tierra, la tierra La tierra es todo el mundo La tierra, la tierra La tierra es toda estera La tierra, la tierra La tierra es la tierra La tierra, la tierra, la tierra No tiene más frontera La tierra, la tierra La tierra es todo el mundo La tierra, la tierra La tierra, la tierra Ah, ¿y este sos vos? Sí ¿Y qué edad tenías acá cuando...? Un año ¿Y estos son tus padres? No, mis papás se murieron cuando nací Son mis tíos Ah, mis papás también murieron cuando nací No, mis papás también murieron cuando nací El baño ¿Eh? ¿Queda para allá? Sí Sí Cierro En aquella felicidad Tú me amabas Yo ya he cambiado Solo siento la soledad El amor como el viento Un día se va El amor como el viento Un día se va con el viento Como el viento Ya lo verás Hola ¿Nos puedo ayudar en algo? Sí Estoy buscando una radicia de los noventa La banda Nirvana El CD Inútero A ver, a ver Déjeme pensar Eh... Ah Fue editado por Liefen en el noventa y cuatro ¿Noventa y tres? Fue editado por Liefen en el noventa y tres Inútero De Nirvana, ¿no? Nirvana Sí, sí, sí Nirvana Inútero Eh... Eh... En Argentina Se editó en el noventa y cuatro En el noventa y cuatro ¿Lo tenés? Oh, gladi Se me cayó en los papelitos ¿Me los levantas? Eh... Sí, sí El amor Sí, claro que lo tengo Tiene que... En el... Recuerdo que fue un martes El día que lo vi Ese mismo año Se editó para la cadena MTV El Amplac ¿Se acuerda? Me los llevo Dos mil austropatacones, señor Gracias Muchas gracias ¿Qué haces acá? Este... Bueno, estoy con un problemita Porque... Eh... Gladys Bueno, no sé cómo decirle, ¿no? Pero... No es como yo la quiero Ajá Y... Bueno, no sé Está teniendo problemas Está descompuesta Yo... Decía que se la traigo Y listo Quedamos así Bueno, no, no Un arreglito ¿No la puedo ajustar un poco? ¿No? Vos me pediste que la construyera igual a vos, ¿no? Sí Igual a mí, sí Exactamente igual a mí Pero... No, no, no me gusta Es igual a vos, ¿no? Es el que me pediste, ¿no? Sí Narciso Has fracasado en tu plan Ahora es el momento de las definiciones De enfrentarse a uno mismo De enfrentarse a ella, Gladys Hola ¿Qué tal? Hola, sí ¿Por qué vas a irme a algo? Vamos No, gracias Espero que me atiendan a él ¿Qué? No, prefiero que me atiendan a la chica Gracias Son... Bueno, va Se va Se va Se va Va cerrado, señora Vamos Bueno, vamos a hacer Basta, basta ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora, Narciso? Y una vez más Narciso con él mismo Con su soledad Con la imposibilidad de cambio Con la lucha interior Bueno, basta Ya está Che, la historia se terminó ¿Qué haces ahí arriba? Pero Yo tenía notado A ver, vení Baja, baja Que lo miramos Mirá ¿Ves? ¿Qué te pasa? ¿Tenés frío? Sí Mirá Ah, sí Tenés razón Todavía te pasa Sí, pero no es nada Mirá Termino con esto Y vamos a tomar algo Dale Dale Y así concluye esta historia Una historia típica de Buenos Aires Una historia con moraleja Ya está ¿Vamos? Vamos Dale ¿Sabés? Creo que este es el comienzo de una gran amistad Hoy te juro que me animo A decirte la verdad Hace mucho que te quiero Y esta noche lo sabrás Hoy será una noche excepcional Podré decirte que te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Hoy vuelvo a salir con vos Venceré mi tibidez Hoy podré decirte todo Lo que es Gracias por ver el video ¡Suscríbete!